Hola, soy Pato Mena, ilustrador del libro Mi papá no sabe cantar, escrito por Claudio Aguilera y Editorial SigSag, en este mes del libro y la lectura, nos pidió compartir un cuentacuentos, así es que, si están preparados y preparadas, acá vamos. Hay algo que tengo que contarles. Mi papá es el peor cantante del mundo y él no lo sabe. Cada noche llega a mi pieza para cantarme una canción que siempre sé cómo parte, pero nunca sé cómo termina. Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua, Cucú, pasó un elefante. No, un caballero. Se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar otro caballito. No, un elefante. Blanco, llévame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes nada. Tengo tres perritos. ¡No! ¡Ovejas! De los tres que me quedaban, uno está en cama con tos. No me quedan más que dos pollitos. ¡Perritos! Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y la estrellita. ¡Trigo! ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Estrellita. Estrellita. ¿Dónde estás? ¿En el cielo o debajo del agua? ¡No! ¡Mar! Cuando la rana salió a cantar, vino el niño y la hizo callar. ¡Shh! Lo más increíble es que, a pesar de todo, cada noche logra hacerme dormir. Porque, aunque sea el peor cantante del mundo, sigue siendo el mejor papá del universo. ¡Y eso él tampoco lo sabe! Y bueno, espero que les haya gustado el cuento. La verdad es que es primera vez que lo canto así de corrido. Así es que, nada, espero haya salido bien. Y también, bueno, aprovechando que yo hice las ilustraciones, voy a dar algún tip que pueden encontrar en el libro. Por ejemplo, en esta escena, donde está el papá y el niño en la hamaca, si se fijan bien, en el fondo aparecen tres cuadros, donde hay un caballo, un perro y un gato. Y en la parte de abajo de la hamaca aparece una pelota de trapo y también hay un instrumento musical, hay una pequeña guitarra. Todo esto es una forma de poner en clave la canción Luchín, de Víctor Jara. Porque en el libro decidimos incluir con Claudio un montón de referencias a distintas canciones o grupos que nos gustan o que de alguna manera acompañaron también este libro mientras yo lo ilustraba. Entonces, como en esta escena pudimos ver, está esta canción Luchín en clave, digamos, en la escena. También los dejo invitados a buscar muchas otras referencias que están a lo largo del libro. Eso, espero les haya gustado la lectura y muy feliz mes del libro.